Juan Gabriel Estrada de Cos, director de Deporte al Límite, informó este martes que todo está listo para la realización del medio maratón 2017, este 15 de octubre a las 7 de la mañana en Tuxtla Gutiérrez. Además, anunció que de manera conjunta con la clínica de diagnóstico de la mujer poniente, se unen para efectuar la justa pedestra de 5 kilómetros, todos juntos en la lucha contra el cáncer de mama. En entrevista, Guadalupe Gutú Cuello, directora del mencionado nosocomio, confirmó lo anterior. Vamos a realizar una carrera pedestra de 5 kilómetros el domingo 15 de octubre, salida y meta en lo que es el Víctor Manuel, nos vamos a unir con el medio maratón, debido a todos los problemas sísmicos que se ocasionó en el estado, por eso es el motivo por los que nos unimos. La ruta es salida y meta del Víctor Manuel y es a beneficio de todas las pacientes que han sido diagnosticadas este año desde la clínica con cáncer de mama. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Este 21 de octubre se efectuará la segunda carrera pedestre por la alfabetización de 5 kilómetros de distancia en la capital chiapaneca a las 20 horas. La organización está a cargo del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos y el objetivo es celebrar los 36 años de su fundación, así como el Día Internacional de la Alfabetización. La categoría participante es la libre, ramas varonil y femenil. La salida y la meta estarán en el Parque Bicentenario con recorrido sobre la avenida central hasta llegar a la altura de la calle 11 Oriente y de regreso. El requisito para participar es donar un paquete de víveres con alimentos no perecederos que serán entregados a las familias que fueron afectadas por el terremoto del día 7 de septiembre. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Este miércoles Tuxla Fútbol Club visitará el conjunto de pioneros de Cancún en el juego correspondiente a la jornada 10 de la Serie A de la Liga Premier en punto de las 18 horas en el Estadio Andrés Quintana. El cuadro tuxleco llega motivado a este encuentro luego de haber goleado categóricamente a Sporting Canami el fin de semana en el Estadio Víctor Manuel Reina, por lo que buscarán ganar y alargar su racha positiva que le permita seguir escalando en la clasificación. Por otro lado los pioneros de Cancún querrán olvidar el resultado adverso ante Pachuca Premier, juego que terminó en derrota de 1-0 en las instalaciones de la Universidad de Fútbol donde los Tuzos fueron dominadores en el primer tiempo y anotaron el gol decisivo al minuto 35 para dejar a los quintanarroenses con su tercer descalabro. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Antonio Zúñiga. Por lo que se contará con la participación de los mejores pelotaris. Las acciones comenzarán desde el viernes 10 de noviembre con la llegada de los pelotaris, mientras que el sábado estarán comenzando los primeros juegos, en tanto que para el domingo está contemplada la final de ambas categorías, donde se repartirá una bolsa en premios de 80 mil pesos. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate. Con base en punto 8 de la convocatoria para elección del Premio Estatal del Deporte 2017, la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte recibió 12 candidaturas correspondientes al rubro de atletas y 6 en los referentes entrenadores. De acuerdo con la documentación presentada en el rubro de atletas, se registraron en la disciplina de Taekwondo, Bania Alejandra Adriano Ordaz, Daniela Guillén de la Cruz, Alexandra Herrera Velasco, Josué Vera Rodríguez, Jorge Iván Hernández Ramírez y Roberto Sumano Muñoz. En básquetbol sobre silla de ruedas aparece como atleta Jesús Gómez Estrada, Fernando Pérez Vázquez en luchas asociadas, Jocelyn Joana Paniago Mendoza en patines sobre ruedas, Itzel Pechatapia y Manuel Gómez en judo. En atletismo, salto con garrocha, Carmelita Correa. Respecto al rubro de entrenadores, en Taekwondo, José Enrique Vera Álvarez, Jesús Sánchez Constantino y Jonathan Victorio Hernández. En básquetbol sobre silla de ruedas, Jorge Adrián Figueroa Flores, Adanaet Yadira Figueroa Pérez en patines sobre ruedas y en luchas asociadas, Quintín Gerardo Vázquez López. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes.